La semana pasada hubo un evento en México que contó con la presencia de cuatro de los integrantes de RBD, pero lamentablemente fue enmarcado por la tragedia, cuando un fotógrafo falleció tras caer de un cuarto piso, que en principio fue visto como un accidente, es investigado por la Fiscalía de México, porque puede ser catalogado como un homicidio culposo. Los detalles de lo ocurrido lo contó el presentador de Ventaneando, Daniel Visocno, quien además era amigo del fotógrafo Alberto Clavijo, quien lamentablemente murió en el evento de una marca de vodka tras pisar un piso falso. De acuerdo con la información que han fundido en las redes sociales y que informó Visocno, Clavijo falleció cuando intentó halar una hamaca que estaba encima de un barandal, pero se posó sobre un plafón que estaba mal puesto y cayó varios pisos.